Los representativos de La Habana y Artemisa, primero y segundo lugar respectivamente del grupo A, además de Cienfogueros y Villacradeños por la zona B, serán las novenas de béisbol juvenil que a partir de este viernes y hasta el domingo discutan en el estadio 5 de septiembre de Cienfogos las dos plazas por la zona occidental a la final nacional. Después de paralizado el torneo sonar nacional clasificatorio por las limitaciones de recursos, los directivos del béisbol en la isla, aún sin poder cumplir con el calendario de juego, se resuelve que en solo tres desafíos se discutan las dos plazas en ambas regiones. Amén de los criterios de la iniciativa de efectuar la semifinal del occidente y el oriente en la categoría más inmediata a la de mayores en solo tres desafíos, sin duda disminuye la desmotivación de los atletas. De cómo se prepara la novena de la pérdida del sur para la semifinal y sus expectativas, entrenadores y atletas comentan. Nosotros estamos preparados y nos hemos preparado todo el año para el objetivo final que es clasificar estar en la final y ese es el objetivo de nosotros. Nosotros nos estamos preparando bien, sin embargo tuvimos problemas con los enfermos que tuvimos, pero ya se está incorporando a los entrenamientos, a los juegos. Estamos preparando una hora para jugar la semifinal, muy contento el equipo, buena preparación y prepararnos y competir a marcha. Sí, sí, nos vino bien que seamos la sede, tenemos la pobre de nuestra provincia y nos es más cómodo. La preparación está siendo fuerte, los muchachos están bien, estamos listos para el campeonato, la expectativa siempre era lo más alto, para quedar campeones y hacer todo lo que se pueda. Estábamos esperando la final, pero nunca pensamos que fuera así como se va a hacer, tres jueguitos para la final, un juego por otro la gana cualquiera. ¿Me entiendes? Nosotros estábamos esperando la otra semifinal que era de seis juegos. Ya nosotros habíamos clasificado para la final, que eran seis equipos. Que era mejor ser de equipo porque juegues cinco juegos. Lo juegues con el vuelo, lo juegues con el vuelo, lo juegues con el vuelo, que es otro clasificado también. Y tienes más posibilidades. No de esta forma, a mí no me gustó de esta forma, que lo van a hacer no me gusta. Además de la poca cantidad de juegos que se efectúa en la categoría juvenil, la ausencia de forma sistemática del torneo para los atletas menores de 23 años, son aspectos que inciden en que después lleguen tantos deportistas a las series nacionales con deficiencia. Pero en medio de tantas limitaciones de recursos que al menos se efectúen las semifinales y finales de las categorías sub-15 y juvenil, es un paliativo nada despreciable para dar seguimiento a la joven cantera de peloteros. Deportivas Primitivo González, Notisur.